Y así es, como podemos ver, las emociones están a flor de piel. Y bueno, no quisiera realmente ser los jurados, porque esto está cada vez más emocionante. Así que vámonos inmediatamente con nuestra octava participante. Hola, soy Fadli Samira, tengo ocho años y yo soy dominicana. Yo, además de cantar, también nado, también actúo, también toco piano, también hago gimnasia y muchas cosas más. A mí me motivó cantar porque yo salí en un video de Nati Natacha, entre muchas niñas a mí me escogieron. Entonces, eso me motivó porque era una cantante que en ningún momento no me gustaba. Mis cantantes favoritos son Adele, Alicia Keys. Mis padres me motivan y espero que ustedes también me motiven. Gracias. 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 La roquerita chula. Yandra. ¿Qué te parece? Lo diste todo, todo, lo diste todo en escena. Me encanta tu estilo. Eres muy coqueta, eres una chica chispeante y tienes mucho talento. Bueno. Muchas gracias. Esto está complicado. Vamos al puntaje. Vamos al puntaje. A ver. A ver. 5. Y 4. 9. Y 5. 14. Y 4. 18. Y 4. Y 4. Y 4. 26. Y 4. Y 4. Y la banda. Reservado. Bueno, la diferencia la marcará la banda. Repito, todos, y no es cliché, son ganadores. Todos los que han llegado, los 10 participantes de esta final, aquí no hay desperdicio. Es un asunto de interpretación de una fotografía del momento que a veces influye mucho qué tan nerviosos se pongan, qué tan bien escogida fue la canción. Hay muchos factores que influyen. Pero no necesariamente los que queden en los primeros lugares serán los que trascenderán en el futuro. Trascenderá el que le ponga empeño, el que le eche ganas, el que tenga disciplina, coraje, el que sepa levantarse cuando se caiga. Porque en este trabajo hasta humillaciones hay que pasar y seguir adelante. Creer primero en Dios y después en uno. Ojo con esto. Nos vamos a un break comercial. Solamente nos quedan dos participantes. Nos vamos al break comercial. Dos participantes y algo muy especial que nosotros tenemos. y digamos. No. Descúnte ese río... Iván, esto es la emoción... Vamos a comercial. ¿Cómo usted se diría? Regresamos aquí en Pequeños Grandes Talentos Es que si la dejan se queda con el programa Son Pequeños Grandes Talentos ¡Wow! Yo solo no quisiera estar en los zapatos del jurado Yo no quiero estar en el canal, yo no quiero estar en el país ¡Peace!